¿Qué pasa con la Catedral? Es una alumna bastante importante la que estamos viendo, donde están formando parte de centros de estudiantes y también jubilados, algunas agrupaciones de jubilados acompañando esta movilización. En un ratito se va a hacer una intervención artística también, nuevamente como sucedió con los estudiantes de la UNA, en la estación de Once, bailando una canción de Lali, también para hacer más visible su reclamo. Por ahora todavía se están acomodando, pero bueno, lo que más llama la atención, les decía, tiene que ver con este operativo de seguridad que ha montado justamente el Ministerio de Seguridad de la Nación. Si bien hasta el momento no ha sucedido nada, sí sabemos que los han acompañado muy de cerca para evitar que cortaran el tránsito acá sobre la Diagonal Norte. Hay de hecho también algunos carros al final y fíjense que los propios policías vienen cerrando la marcha de alguna manera, ¿no? Pareciera que forman parte de la columna, pero no, son los propios agentes que vienen al final, en este caso impidiendo que se muevan de esta delimitación que hicieron para que marchen. Ahora se van a acomodar en la plaza por lo que nos contaban y como les decía, también van a ser parte de esta movida artística, de este baile, para pedir que se recomponga el presupuesto universitario y que se siga garantizando el estudio. Ahora estoy también con algunas de las integrantes de la marcha, ¿de qué facultad? Soy de la Facultad de Filosofía y Letras, soy Violeta, Secretaria de Lucha por el Presupuesto del CEFIL y de la Agrupación Ya Basta. Bueno, otra vez los estudiantes en la calle, ¿en este caso se sigue manteniendo el reclamo? Sí, seguimos en las calles porque el gobierno no ha dado respuesta, venimos a defender las universidades nacionales, a reclamar por la triplicación del presupuesto universitario ya, contra el veto de mi ley a la ley de financiamiento, venimos del mes de octubre donde tomamos 100 facultades en todo el país, el movimiento estudiantil se puso en pie con muchísima fuerza y como nuestro reclamo no fue resuelto, seguimos en las calles que es donde sabemos que podemos conquistar nuestro reclamo. Bien, ahí está, bueno. Gracias por ver el video.